Leo, ¿qué va a suceder, Leo, del 26 de enero al 3 de febrero? Pues te digo que vas a estar aquí y para allá, inseguro, pero vas por buen camino, pensando con amor, tus finanzas con amor, tu economía con amor, tu trabajo con amor, pero tienes que mejorar tu forma de expresarte. Lo único que no me gusta es que tus decisiones finales y tus caminos lo haces renegando. Tienes pensamientos bonitos, pero resultados negativos. Entonces eso no te ayuda para nada. Tienes que aprender, ponte más alegre, da más amor. Yo quiero que las cosas te vayan bien. Tienes protección divina, tienes inclusive para superarte, tienes protección de personas influyentes, importantes para ti, Leo. Pero tú, con esa actitud, lo único que estás haciendo es que la gente te rechace. Entonces acá hay cosas que te van a rechazar, porque tú, por la forma como tienes, y eso te da cólveda, porque tú actúas, respondes mal, contestas mal. No contestes con ira, sino trata de que en ese momento quédate callado, que te ves más bonita o más bonita, ¿no? Y cuando estás calmada, habla con tranquilidad, en armonía y en paz. Céntrate bien, analiza antes de decir algo. Sé más amable con las personas, con el ser amado, en todos los aspectos. Te preocupan las obligaciones y las responsabilidades, y aquellos que tienen deudas, hay pendientes que hay que hacer pago, ya sea de propiedades, de bienes, finanzas, de trabajo, cosas que tú quieres proteger, y quieres apoyar también a mucha gente, porque él es adivoso, no eres malo. Pero también me habla que vas a celebrar también un nacimiento, una fortuna, algo que tú quieres hacer en abundancia. Yo te entiendo eso. Leo. Para Leo, hay alguien de cáncer que está pensando en ti. Se me viene cáncer, se me viene escorpio, se me viene sagitario. Sagitario, tú debes saber. Hasta un Tauro se me presentó en la mente. Entonces me habla de también, vienen cosas inesperadas para ti. Pero también viene gente negativa también para ti. Y eso que a veces te da cola porque tú te das cuenta, tú sabes las cosas que pueden suceder. Tú eres una persona con mucho amor, pero siéntate cómo expresas cómo dicen las cosas en la finanza y el amor. Estás llena a veces de muchas energías negativas, y a veces actúas con resentimiento. Y a veces con mucha negatividad. Tienes que cuidarte de la cintura para abajo, por favor, Leo. Te me viene escorpio. Cuidado con algún escorpio. ¿Qué te pasó con escorpio, Leo? ¿Qué le has hecho a escorpio? Escorpio, ¿qué te ha hecho a ti, Leo? Veo mucho resentimiento, muchas heridas. Escorpio, Sagitario, Acuario, Géminis. Bueno, para los Leo. No a todos. No a todos.